Nos encontramos en las puertas del Instituto Parroquial San Alfonso, que está ubicado en la calle 25 de Mayo, 580, en donde ha trascendido la denuncia de la posibilidad de acoso o de abuso hacia alumnos. ¿Quién habría realizado esta denuncia? Bueno, una de las preceptoras de este instituto, de este instituto parroquial, que es la que habría hecho circular incluso un audio en donde hablaba de esta posibilidad de un abuso por parte de un profesor de este instituto. Así es que, indudablemente, se está viendo la forma de... Lo que ha trascendido también es que esta persona que realizó la denuncia, esta preceptora, habría sido dejada sin trabajo, dejado cesante. ¿Por qué? Porque al momento de preguntársele que dijera el nombre de las víctimas, de las posibles víctimas de estos acosos, no quiso dar los nombres. Esa es la versión que ha trascendido. No sabemos si esto es real. Estamos recogiendo información porque oficialmente no tenemos nada. Los padres han venido en el día de hoy a tomar cartas en el asunto, a pedir por la preceptora, a pedir que se aclare la situación, porque aparentemente otros dichos también dicen que el profesor, que estaría acusado de este tipo de acoso o de abuso, ya tendría antecedentes en otra institución educativa. Entonces, lo que no se entiende es que si es cierto que existían antecedentes, ¿cómo fue que el Instituto Parroquial lo tomó? Lo tomó a este profesor, existiendo esos antecedentes. Bueno, son todos supuestos, ¿verdad? Estamos tratando de aclarar, de que podamos llegar a alguna aclaración de todos estos hechos. En este momento se encuentran los padres en una reunión con las autoridades del Instituto Parroquial San Alfonso, para en busca de algún tipo de aclaración de estos hechos. Nosotros entonces realizamos este informe, estamos a la espera de que haya algún tipo de declaración por parte de los padres o de las autoridades del Instituto San Alfonso, para ver qué es lo que ha ocurrido realmente. Indudablemente que hay un hecho que se ha denunciado, que si bien es cierto no ha tenido una total aclaración la denuncia, si se ha hecho quizás una denuncia policial o no, nos desconocemos, pero de cualquier manera no se pueden esconder este tipo de hechos que están ocurriendo lamentablemente en muchas instituciones de características incluso religiosas, que bueno, hacen pensar a los padres la preocupación de dónde están sus hijos realmente. Entonces las autoridades deben también responder ante hechos de esta naturaleza. Vamos a estar nosotros atentos a que ocurra este tipo de hechos, que haya algún tipo de aclaración por parte de alguien responsable de esta institución para poder llevarles a ustedes toda la información en forma correcta y veraz. Así es entonces, hasta aquí nuestro primer informe directamente desde las puertas del Instituto Parroquial San Alfonso.